hola chicos muy buenas noches qué tal bueno sobre todo feliz inicio de semana para todos mañana lunes ya y bueno antes de empezar con los partidos bueno quería aclarar unas cositas hoy toca día de réplica ha habido por ahí un par de comentarios que no me parecen correctos bueno uno de ellos lo aclaré con el chico que lo puso vale entonces no hay ningún problema no 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 pasa nada pero bueno para que no no se una más gente y creo que a veces la gente se confunde bueno este chico lo que decía lo voy a leer vale que manía tenéis los tíster de camuflar los errores celebrando una apuesta simple esto por una apuesta que puse en telegram y obviamente si pongo una apuesta en telegram y se gana ni siquiera la celebré simplemente la mandé que estaba ganada ya está lo normal y me dice como ahora en telegram cuando cuando los pronósticos principales de las análisis hay fallado por ejemplo el 0 0 de la austria de viena bueno este chico tenía una apuesta cuando la austria de viena yo en el vídeo mande la austria de viena pero lo mandé en cornes vale todo es bueno pero pienso que bueno que antes de lanzar un comentario así tan negativo y encima equivocado pues bueno hay que mirar primero lo que ha puesto uno yo creo pienso que que muchas veces cuando yo por ejemplo mando el vídeo no lo no lo escucháis entero muchas veces pienso que es así veis los partidos nada más y pensáis que son goles y y goles yo pongo córners pongo tarjetas pongo goles explico un poquito las cosas entonces bueno por ahí tenéis que tenéis que qué que escucharlo todo y entenderlo y bueno luego otro comentario otro chico que pone su canal se centra exclusivamente en el porcentaje de aciertos algo que no sirve para nada por sí mismo sin otras variables conjuntas bueno obviamente yo mando siempre unas recomendaciones hay veces que mando una combinada como el día de hoy que ahora vamos a pasar después a explicarlo y otra vez es mando recomendaciones donde digo que vosotros podéis combinar de las recomendaciones que yo mando combinar tres combinar cuatro combinar cinco obviamente esto no es un servicio de pago no es un canal de pago es un un canal público y gratis donde yo mando unas recomendaciones y hay gente que combina todos los partidos que yo mando hay gente que combina tres o cuatro a gente que combina cinco yo no tengo por supuesto obligación de mandar nada combinado a veces lo hago a veces lo hago por telegram hay días que lo hago por aquí cuando yo creo que creo conveniente entonces bueno también trata de que vosotros tengáis un trabajo y si yo mando por ejemplo 12 partidos y como como hoy por ejemplo cara como digo vamos a pasar al resumen si yo mando una serie de partidos pues otros podéis elegir para combinar tres o cuatro yo no tengo obligación sinceramente de mandar los combinados tampoco él dice el porcentaje yo nunca digo el porcentaje yo digo ayer por ejemplo se mandaron 22 partidos acertaron 16 se fallaron 6 no dije hemos acertado el 80% en otros canales sinceramente de youtube si lo tenéis que os mandan 20 partidos a lo mejor en cuota 110 porque yo veo canales y otros canales hay que aprender de los demás lo que hacen no entonces yo tengo que visitar otros canales y veo muchos canales donde le llenan de comentarios eres el mejor a eres buenísimo y ven los vídeos y son cuotas a veces 105 108 meten 40 pronósticos aciertan 25 30 y bueno y hemos acertado 70 80 por ciento de eso no lo hago yo tengo que hacer el resumen de los que se han acertado los que se han fallado pero nunca es más ayer lo que dije fueron bueno hemos acertado 16 hemos fallado 6 tenemos que haber fallado alguno menos de lo que yo dije no dije hoy hicimos historia hicimos un día espectacular acertamos 16 partidos yo no hago esas cosas yo simplemente digo los que se han acertado y los que se han fallado y bueno ya no me enrollo más con este tema simplemente quería dejarlo claro porque no sé a veces pienso y siempre lo he dicho igual en el otro canal cuando lo teníamos y con este nuevo a veces hay gente que exige como si estuviera pagando y a mí aquí en youtube por lo menos no me está pagando nadie así que nada sólo quería decir eso y ya está iniciamos bueno la combinada se nos quedó se nos quedó en el partido el getafe no está claro todavía serán 5 o 6 tarjetas pero bueno ya no importa se falló también por una tarjeta en el maíz y se falló por un gol en el de la roma que quedó 0 2 por pequeñas cositas una un par de tarjetas una en cada partido y un gol entonces han quedado 2 a 1 se acertó y teníamos el partido de el brest con lens más de cuatro tarjetas también se dio luego las recomendaciones como digo que yo siempre mando unas recomendaciones y luego otros tenéis que elegir cuál es combinar a veces yo los mando combinados también no siempre pero a veces sí vale entonces bueno las recomendaciones de hoy tenemos hay de inge contra quien más de 75 córneres como vemos justo 8 pero se acierta san galen a usar más de 85 córneres 14 córneres se acierta en clave en fuera austria viena más de 75 córneres 9 córneres se acierta es ese caso fia ludogores tenemos más de 1,5 goles la verdad este partido se puso complicado con la roja tan pronto yo no sé qué hace un jugador que a los a los ocho minutos ya le sacan una roja no no lo entiendo pero bueno y parecía complicado el equipo favorito con roja pero bueno cesca nos hizo el favor de hacer esos dos goles se acierta partizambo budina más de 1,5 goles se acierta copenagüe arjus más de 1,5 goles también se acierta en el minuto 95 de penalti pero se acierta rangers y bernian sorpresita rangers queda de fuera de la final de copa pero bueno era más de 1,5 goles entre los dos equipos se acierta maribor más de 1,5 goles se acierta sandy for brand más de 85 córneres 12 córneres se acierta primer tiempo sólo 2 segundo tiempo 10 entonces este equipo deberán hace muchos córneres se acierta como digo es la vía praga marca dos o más goles 5 0 se acierta de ince con lome el más de 1,5 goles se acierta y por último nos queda náutico abay que como veis está todavía jugándose lo tenemos en más de 1,5 goles nos faltaría un golito ahí para hacer el pleno sería un pleno muy bueno 12 de 12 partidos estaría estaría muy bueno aunque se fallase náutico ya sería un día muy bueno con muchos aciertos pero bueno vamos a esperar ojalá que ojalá que se note no para quien lo lleve puede ser que alguien falte este partido ojalá que ojalá que se dé ya su última penúltima jornada en brasil es posible que si hay tiempo para la próxima jornada que será la última jornada haga un vídeo especial sólo de la serie b supongo que será para el fin de semana próximo pero bueno vamos a ver cómo cómo va la cosa y ahí lo veremos para mañana pocos partidos lunes ya sabéis en esta semana de champions ya haremos vídeo para la champions bien partidos muy 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 complicados pero muy buenos así que vamos a ver qué pasa y nada antes de nada deciros chicos suscribiros si no estáis suscritos activa la campanita para cada vez que suba un vídeo se avise youtube y así lo podéis ver rápidamente vale y bueno vamos con los partidos tenemos seleccionado en primer primer partido rayo mallorca parece un muy buen partido a las tarjetas ahí vamos con más de 4,5 tarjetas vale como digo van a ser cuatro partidos sólo hoy yo no combinaría los cuatro combinaría dos para buscar una una combinadita que doblase el saldo vale no haría más pero bueno ya vosotros elegís como como más os guste lo dicho rayo vallecano mallorca iría con más de 4,5 tarjetas vale eso es lo que yo lo que yo mando luego tenemos otro partido en brasil mañana serie b también crb victoria vamos a ver cómo van estos equipos tenemos el crb que puede todavía tiene opciones de meterse a subir directo vale no es playoff es ascenso directo ahora mismo está a cuatro puntos pero bueno si llega a ganar y goías pierde pues se pondría un punto a falta de la última jornada así que bueno tiene que ir con todo a ganar y bueno y por otro lado tenemos a victoria también que busca no descender como vemos en la posición 18 si llegase a ganar mañana saldría el descenso así que bueno me parece un buen partido a los goles iríamos con más de 1,5 goles vale luego tenemos un partido en inglaterra en las divisiones sub 23 partidos su ansi con charlton equipos que hacen bastante goles ahí vamos con más de 2,5 goles vale y por último finalizamos en holanda este equipo que casi siempre elegimos el jon ayaz con roda la verdad que son equipos los dos que hacen bastante goles como vemos el ayaz tiene una media de 2,5 goles a favor y casi dos en contra por su por por su parte el roda tiene casi dos a favor y 1,5 en contra normalmente suelen hacerse goles como veis alguna vez 2 a 0 por ahí pero bueno normalmente como digo hacen goles vamos con el 2 y medio y esto serían todos los partidos chicos ya tenemos la champions martes miércoles jueves europa league de conference league y luego ya el viernes otra vez las ligas así que bueno muchos partidos es posible que este mes no voy a poder estar haciendo tantos vídeos va a tener mucho trabajo y por ahí no voy a poder hacer los vídeos así hablando quizá lo haga con fotos algunos días vale pero bueno vídeo voy a intentar todos los días en el vídeo y nada os invito a mi canal de telegram entréis allí luego mandar una apuesta diaria nba también y bueno ya os digo son recomendaciones son pronósticos a veces a veces si mando combinadas a veces cuotas más pequeñitas pero bueno bien para completar vuestras apuestas o bien hay gente que juega solo un partido pero bueno y nada espero que me dejéis muchos comentarios espero vuestros likes pero que os suscribáis si no estáis suscritos y ya os digo activar la campanita compartir el vídeo para que lo vea más gente y seamos más cada vez y nada chicos mandaros un gran saludo que inicie muy bien la semana y nos vemos en el próximo vídeo el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo Gracias por ver el video.